Gracias por ver el video. En 1991 el año que me fui pa' los estados Apenas era un chiquillo vago y puro cagado Me acuerdo de aquellos momentos que he seguido con el viento Sin preocupaciones, un sentimiento que ya no encuentro A veces a recordar, siempre me pongo a llorar De la alegría que sentí estando en aquel lugar Donde yo nací, donde viví 11 años de mi niñez Sentí mi deja, alineé la cabeza a los pies Vivía con mi madre ya que mi padre no estaba Se separaron, pero siempre llamaba y me visitaba ¿Qué más puedo pedir si Dios sabe por qué hace la cosa? Y no es nada la diferencia cuando me encuentro en esposa Rezo por que sea un peso que acabe con mi pobreza Y acabar la tristeza de mi abuela Que tanto reza, modifico mis planes Simplemente para quitarme esta camisa De esta manera que la de Juárez Yo, hacia la vida H.N.D. Honduras Y ahora que me encuentro en la usa La cosa es esposo de mí Se me jodió el carro, no tengo plazo